¿Quieres mejorar tus habilidades y atributos? En las siguientes líneas te explicamos cómo hacerlo. Además de subiendo de nivel, hay más maneras de mejorar los atributos y habilidades en Pudos. Y una de ellas es entrenar, así que te mostramos las localizaciones de los entrenadores y te indicamos que puedes entrenar y mejorar con cada uno, así como el coste en cobre. Por si tienes alguna duda de la utilidad de cada uno, aquí tienes un tutorial sobre los atributos. Y a continuación te mostramos toda la información de todos los entrenadores, unos NPC claves para la progresión de tus personajes. Habilidades Podrás entrenar metafísica y también sigilo coste. Podrás entrenar por 3000 de cobre localización. Para encontrar a CAE debes ir al refugio del ascensor, por dunas. Habilidades Podrás entrenar juego de manos y también diplomacia coste. Podrás entrenar por 3000 de cobre localización. Para encontrar a CARLO debes ir al refugio del ascensor, por dunas. Habilidades Podrás entrenar mecánica y también explosivos coste. Podrás entrenar por 3000 de cobre localización. Para encontrar a Elias Selen debes ir a ATAÚ del REY, por dunas. Habilidades Podrás entrenar engaño y también calle, coste. Podrás entrenar por 3000 de cobre localización. Para encontrar a Elias Selen debes ir a Corte Radiante, por dunas. Así que ya sabes, ve ahorrando cobre. Actualizaremos la guía de entrenadores a medida que vayamos descubriendo más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!